Sí, ya le estamos pidiendo disculpas a Ana, porque entramos ocho minutos tarde, pero le vamos a dar la bienvenida, porque arranca el segmento Mediunidad y Sanación, justamente con ella, con Ana Carolina Larravide. Buen día, ¿cómo estás, Ana? Buen día, la séptima. Ahí está, casi, casi me olvido de subirte el potenciómetro del teléfono, perdón. ¿Se escucha? Sí, se escucha, perfecto. ¿Cómo andás? Ok, muy bien, muy bien, acá estaba escuchándote. Bueno, te estaba torturando, me imagino. No, para nada, para nada. Bueno, hoy es un día, como hablábamos hace un rato y como comentabas, ¿no? Un día que ya está haciendo algo prácticamente cotidiano, más allá de lo que nos enteramos o no nos enteramos. Esta situación es bastante dolorosa, ¿no? Sí, claro. A nivel familiar y a nivel social también, ¿no? A nivel humanidad. Esta cosa del sometimiento, de la esclavitud, del comercio humano, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Donde más se presenta esto de generar o de ver a las personas como una mercancía, ¿no? Como un producto. Claro, tal cual. Como un producto. Y que no pasa solamente en esta situación, ¿no? Pasa a nivel social, pasa en diferentes formas. Que lo vemos también a todo nivel. A nivel de las mascotas, a nivel de las personas, de los niños, de los ancianos. Poder encontrar siempre la beta del comercio, digamos, ¿no? Claro. Que cosa que es bastante frívola, digamos, ¿no? Sí, como más que un día para reflexionar también como para empezar a entender que uno puede hacer algo en contra de todo esto. Sí, y que a veces inconscientemente somos cómplices y que todos tenemos una parte de responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Desde el estar informado o no, desde el mirar para otro lado o no, de ser por ahí empáticos y responsables. Tal cual, tal cual, sí. Porque hay muchas cosas que también, por desconocimiento, no vamos a decir por ignorancia, sino por desconocimiento, que son del consumo cotidiano, comercial. Podemos estar hablando de alimentos, podemos estar hablando de industrias y demás. Y que no tenemos idea de eso que estamos consumiendo detrás de todo un comercio humano, ¿no? Tal cual. Y es falta de conocimiento, entonces yo creo que está bueno esto de difundir, no en una forma de lucha, sino en una forma de conciencia, de tomar conciencia. Claro, que a veces uno, yo creo que a veces también uno cree que tiene que salir a hacer justicia por mano propia, ¿no? Con esto, una cosa desesperada, sin tener mucho... Sí, o desde la pelea, o desde la lucha, y en realidad es ponerse en la misma altura, ¿no? Es vibrar en la misma frecuencia que eso que ya no queremos, ¿no? O que queremos que cambie. Claro. Entonces yo creo que la información tiene que ser más a apelar a una conciencia colectiva, solidaria y colaborativa, digamos, ¿no? Tal cual. Que seamos empáticos entre nosotros. Sobre todo cuando hay que estar atentos, ¿no? Atentos a que uno puede vivir como testigo de muchas situaciones de violencia en la calle, en la casa, en la familia, en los vecinos. Sí, sí. Y ese elegir no meterse o... Porque, o sea, está la conciencia también de que no podemos salir a salvar al mundo, pero sí ser conscientemente responsables en las decisiones, en lo que consumimos, en lo que... Y ser coherentes, ¿no? Tal cual. Porque a veces... Bueno, esto dirán que tiene que ver con la mediunidad, pero bueno, ya estamos en el tema. No, bueno, pero... Por ejemplo, ¿no? Algo que yo a veces digo, por ahí nos quejamos de la, no sé, de la contaminación, ¿no? Sí. Pero me quejo, pero uso transporte, pero consumo electricidad, consumo gas, consumo, ¿no? Claro. Entonces, esto de poder ser también coherentes, ¿no? Que solo con la queja o la protesta, esto que decimos, ¿no? De luchar, de pelear, no estamos sumando. Sumamos si somos coherentes con la conciencia y el pensamiento y acción, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y eso es como una regla de oro, ¿no? El tratar al otro como uno quisiera ser tratado, eso sería ideal. Sí, tal cual, tal cual. El comprender que el respeto al otro es el respeto a uno mismo y viceversa, ¿no? Claro. Y bueno, en realidad, cuando me comentaste en qué día estábamos, buscando, pensando, ¿no? En qué en qué nos podemos relacionar con la mediunidad y en realidad, un tema que hablamos bastante y con el que estoy en contacto diariamente es con los procesos de duelo, ¿no? Claro. Y tanto las personas que son, no leemos de edades, ¿no? Las personas que son víctimas en esta situación o incluso las familias y demás están transitando pérdidas, ¿no? Está rica, sí, está rica. Hablar desde la pérdida, no sé, podemos hablar de la inocencia, de la libertad, de la salud, de la familia, de un ser querido. En esta situación estamos hablando de varias pérdidas en un solo hecho. Claro, claro. Y bueno, eso también, ¿no? Estar conscientes de que el duelo es algo que está presente en nuestra vida, en lo cotidiano, en diferentes formas, de cosas que van cambiando nuestra vida y poder ser más conscientes y también coherentes con eso, ¿no? Claro, claro. Desde el respeto y también de cómo podemos contribuir, ¿no? A veces es simplemente estar. Si tenemos a alguien cercano que está transitando una pérdida, ya sea por esto que estamos hablando o cualquier otro sentido de pérdida, es estar para el otro, pero para lo que el otro necesita, no para lo que nosotros creemos que le haría bien, que debería hacer, o en qué momento hacerlo, ¿no? Sí, a veces cometemos ese error, ¿no? Claro. Una solidaridad media, no digo mala, pero digo que a veces no es la correcta. Claro, claro, pero porque también es un efecto, ¿no? De que no sabemos qué hacer con el dolor propio, ni tampoco qué hacer con el dolor del otro. Claro. ¿No? Sí. Es que no sabemos qué hacer con eso, porque como es imposible saber realmente qué está pasando internamente por esa persona, a menos que la persona nos diga, quiero esto o necesito esto, es muy difícil saber qué es lo que el otro quiere o necesita, ¿no? Entonces, una manera es estar, hacer saber que uno está, ¿no? Y no tratar de evitar nuestra incomodidad o nuestro dolor callando el dolor del otro, sino, bueno, dándole lugar y decir, bueno, estoy acá, acompaño, desde el lugar que se puede, ¿no? Y, bueno, en este caso, ¿no? Cuando hay, desaparece una persona, que puede ser por este tema o por cualquier otra situación, hay maneras de estar, ¿no? O sea, si la familia está pidiendo, no sé, ayúdame a difundir, ayúdame a buscar, ayúdame a encontrar. Bueno, son mínimos actos en los que podemos contribuir y que no es sumarse a una lucha, sino a un acto solidario, ¿no? Un acto de acompañar y apoyar y también sabiendo, ¿no? De que eso que le está pasando al otro tiene que ver con nosotros también y que también nos puede pasar. Claro, hacer reflejo. Exacto. Y estar lo más fuerte posible, ¿no? Porque nada sirve o nada colabora si yo me junto con el otro para ayudarlo, pero en realidad me pongo a llorar junto con el otro. Uno tiene que tener como la fortaleza de poder estar fuerte ante esa situación, ¿no? Sí, en realidad, no sé si es el evitar llorar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, no sumar un dolor o una pérdida, ¿no? Puedo acompañar, puedo llorar porque es una manera de empatizar o me moviliza o porque me está tocando alguna fibra o alguna pérdida mía o algún duelo no resuelto mío. Y bueno, y me puede pasar y no es una debilidad, sino que es una realidad personal, ¿no? Pero sí, por ahí, no pedirle al otro que se ponga bien, por ejemplo. Claro. ¿No? Claro, claro. O no pedir, o sea, y si yo le doy el abrazo... El famoso ya va a pasar, el famoso ya va a pasar... Sí, todo pasa, sí, todo. Tenés que estar fuerte, ¿viste? El otro necesita poder hacer la catarsis, justamente, claro. Claro, y todo pasa, pero en el transitar hay que pasarlo, ¿no? Y hay que vivirlo y sentirlo, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro. Y si yo le doy un abrazo, que sea un abrazo de acá estoy, no ese abrazo que te aprietan para que te calles y que se te sequen las lágrimas, ¿no? Claro, porque hay abrazos y abrazos, ¿no? Sí, 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 es cierto. Una cosa es el abrazo de, bueno, ya, calmate, callate, o tenés que ser fuerte. Transitar un duelo ya es ser fuerte. Asumir una par de días ya es una fortaleza. Claro. ¿Sí? Vivir lo que sea que estemos viviendo es de valientes. Ya vivir es una valentía. Es más de valientes vivir que morir. Tal cual. ¿Eh? Pienso lo mismo, pienso exactamente lo mismo. Sí. Y una forma que confirma a las almas, ¿no? En la corrección, un alma que dijo así muy clarito. Duele más nacer que morir. Tratando de que su familia estén tranquilos porque estaban muy preocupados de su sufrimiento y si estaba bien. Y él dijo así de clarito. Duele más. Quizás sufrimos más por imaginación que por... Por suposiciones, claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces así de clarito, ¿no? Duele más nacer que morir. Sí. Una síntesis bárbara. Sí, una síntesis muy concreta y muy... que no da lugar a imaginar nada, ¿no? Ana, ¿te puedo hacer una preguntita? Dale. Antes de interrumpir, pero me quedé pensando justamente en cómo arrancamos la charla hoy y saber si has tenido, si han habido consultas de personas que, bueno, que, o familias que han sufrido alguna desaparición de algún componente de su familia, de algún aspecto. Mira, me han... he tenido situaciones en las que me han llamado, me han buscado para que salgamos a buscar, ¿no? Ah, bien. No es algo con lo que yo tenga esa facilidad, no es algo con lo que me dedico, sé que hay personas que lo hacen. Sí, sí, sí. Que buscan, ¿no? Y con la ayuda de la mediunidad y de la canalización y demás. Sí me ha pasado de... por ejemplo, de muertes dudosas, pero no me ha pasado de desaparecidos. Claro. Que me consulten por un familiar o alguien que ha desaparecido o que no está. Sí, me ha pasado de esto, ¿no? De haber tenido dudas de cómo fue. Claro. Y que el alma aclara y muestra y cuenta qué pasó, ¿no? Pero no me ha pasado de... es un... también una... ¿cómo te puedo decir? Una zona en la que creo que muy conscientemente he decidido no entrar. No, 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 está bien. Además requiere mucha responsabilidad, ¿no? Ese tema, porque si hay un común denominador entre los familiares que han sufrido alguna desaparición, algún afecto, es que tienen la fortaleza para seguir buscando, ¿no? Muy... Sí. Esos sostienen y está bien que así sea la aparición con vida. Y vos sabés que es una gran fortaleza. Claro que sí. Porque desde el momento de la desaparición y todo ese tiempo que se está en la esperanza y en la fuerza de la búsqueda, se está transitando un duelo, ¿no? Y cada día que va pasando se va sintiendo, ¿no? El sentimiento de la pérdida, el miedo, la incertidumbre, y es un estado bastante intenso de tolerar, de llevar, de mantenerse en pie, de mantenerse sano, ¿no? Porque son cosas que van afectando y yo la verdad que admiro esa fortaleza porque es como un eterno vuelo, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente cada vez son más personas que están en esa búsqueda porque es mayor la cantidad de gente desaparecida, sobre todo niños. Pero no tengo cómo no recurrir a una imagen de fortaleza. Cuando voy a eso, una imagen de fortaleza ante tanta pérdida, se me viene la imagen de las madres, justamente las madres de Plaza de Mayo, madres y abuelas, que han hecho tanto y que han desarrollado también un montón de cosas en función de mejorar la posibilidad de búsqueda de eso, ¿no? Sí. Sí. El tema también a veces es que es tal dolor y se alimenta tanto la esperanza de encontrar a las personas en buen estado, en el mejor estado posible o vivos y demás, que a veces se hacen como que se acotan mucho las formas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lamentablemente todo también se termina reduciendo a un presupuesto, a un, ¿no? Cuando tendría que hacer algo que se debería usar ampliamente sin escatimar, ¿no? No, 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 claro. Y además yo creo que ahí, bueno, caemos también en esto de un estado presente a la hora de poder colaborar y ayudar y ofrecer los medios para que esta situación no suceda, digamos. Sí, y no solo el estado, a nivel social, ¿no? A nivel humano, o sea, esto, ¿no? El vecino, o sea, no hacer de cuenta, ¿no? O sea, como que, bueno, es su pérdida. Claro. Está bien. Hablamos de esto, ¿no? De honrar el destino de cada uno y demás, pero estamos hablando que más allá de honrar el destino. Sí. Cuando estamos hablando de búsqueda, estamos hablando de algo operativo. Estamos hablando de algo de lo que puedo ser partícipe, ¿no? Que puedo en lo mínimo colaborar de alguna forma. Claro, claro, claro. Entonces, más allá de que siempre, de que haya un estado, ¿no? Un responsable mayor o lo que fuera, a nivel humano, estoy hablando de lo social, que somos muchos más que el estado. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que también uno lo analiza desde la situación de comunidad. Sí. Y de la comunidad, y de una comunidad organizada, y de una comunidad que tiende a autoprotegerse, este, el estado cumple un rol importante ahí a la hora de brindar los elementos de seguridad y en caso de que sucedan, también tienen que encontrar la forma de que no se, ni que se repita, ni la ayuda, justamente, en los medios económicos. Sí. Algo que se desvirtúa también, Juan, es que cuando se enfoca en este tipo de tardías y de apariciones, es que parte de la energía y del enfoque se desvía a encontrar al responsable, a hacer justicia. Sí, sí, claro. Y ahí ya se disipa la energía, se bifurca y, ¿no? Entonces, eso también es un condimento, por eso yo siempre le digo, es mejor siempre todo sin lucha, sin pelea, no ir desde la batalla, ¿no? Sino seguir por lo que realmente importa, por lo que realmente es prioritario, ¿no? Y esto que estamos hablando, ¿no? Aplicable a un montón de cosas en la vida, solamente a estos hechos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es interesante entender lo prioritario sin dejar de entender el contexto mayor para que no se vuelvan a repetir estas cuestiones, ¿no? Porque son generaciones y generaciones futuras que necesitan el cuidado. Claro, pero a lo que voy yo es que se termina dividiendo la fuerza. No, 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 claro. Yo creo que cada una de las partes son importantes. Claro, pero ordenar la prioridad, ¿no? Claro. Primero, por ejemplo, primero es encontrar, después nos ocupamos del resto. Claro, sí, sí, obviamente. Como ordenar la prioridad, ¿no? Y en esto te puedo hacer referencia, hablando de lo que yo puedo aportar desde mis experiencias por la mayoría de personas que han muerto por alguna imprudencia o asesinatos, ¿no? Y que esa alma venga a decir, bueno, que lo prioritario es, por ejemplo, si es un hijo en que partió, ¿no? Lo prioritario para los padres es saber cómo fue el proceso, si ese hijo está en paz, el alma de su hijo, ¿no? Y ocuparse de ellos, de su bienestar y todo. Y que, por último, es el tema de la justicia, ¿no? Que no es una lucha. Y desde el alma lo que dicen, ¿no? Es que de alguna manera tenía que suceder que hay perpetuadores, sí, pero no culpables y que todas las almas estamos al servicio de todas las almas, ¿no? Que todo está al servicio de que el destino sea concretado y cumplido. Entonces, ahí es cuando las familias pueden enfocar su energía en transitar lo más sanamente posible el duelo y a su vez ir dejando que las cosas vayan sucediendo, que vayan siguiendo su curso y si los responsables o los perpetuadores van siendo, ya sea, juzgados o que eso es algo de 3D, no es a nivel del alma, ¿no? Eso va a ir sucediendo. Sí. Pero que por más que nosotros nos pongamos a luchar, a pelear, no es eso lo que hace que las cosas sucedan. No, 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 claro. Se me viene la imagen de zapatero a su zapato, ¿no? Cada uno en su lugar, desde su lugar, aportará si es que quiere que esta realidad cambie este sufrimiento. Y me parece muy interesante la visión tuya respecto de atender a las víctimas justamente y a aquellos que quieran paliar de alguna manera el dolor que están sufriendo. Sí, exactamente. Primero ahí, que es lo elemental y es lo humano, porque estamos hablando de humanos. Claro. Y después viene lo otro. Exactamente. Bueno, muy interesante. Linda charla. Sí. Ah, no. Vos sabés que yo soy bastante, no me considero opinóloga. No, 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 por eso, viste. Y no soy de plantear esos temas. De hecho, te digo, yo todo lo que puedo compartir y comunicar y transmitir cuando tengo posibilidades, como este espacio y demás, lo hago. Pero soy una persona, por ejemplo, que no consume ni televisión, no veo noticias, no leo el diario. Y de toda la vida, siempre estoy igual. Pero me voy enterando de las cosas por este compartido, cuando la gente viene y demás. Pero no soy de estar conectada con las noticias. Sí, y aunque uno no quisiera desconectarse, no se puede, porque hoy la tecnología entra por todos lados, la información. Sí, 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 de alguna manera me termino enterando, o con la gente, ¿no? Con lo cotidiano que converso y que viene en la sesión y demás, en las conversaciones, o por justamente las sesiones, o que me he enterado de cosas que han pasado acá en la zona, importantes, y me entero porque esas personas vienen a atenderse y entonces me cuentan los hechos. Pero si es por diario, radio o televisión, no. Claro, claro, está bien, está bien. Así que bueno. Recordamos tus redes para aquellos que nos están escuchando. Y obviamente decirles que si hay mucho más de este segmento, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Así están el recorte de muchos encuentros que hemos tenido con Ana, y explicando un poquito más en profundidad sobre esto que se llama Mediunidad y Sanación. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes son en Instagram y Facebook Ana Carolina Mediun, y también tenés un podcast en Spotify que se llama Mi Vida como Mediun, donde cuento algunas experiencias, donde hay también una linda meditación, sencilla, breve, muy linda para que la experimenten, que es para poder conectar y poder estar con los seres queridos que ya no están. Pero, una maravilla, Ana. Bueno, Juan, le agradezco este espacio. Y bueno, saludos a todas las activas. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Hasta el martes.